Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Y así suena Borracho de Borgo Por fin dejé de hacerle gestos al Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por fin mi orgullo se ha vuelto a la bella Quisiera que jamás no vies que se veía A ver que por si no has sido el peor Gracias a tu desprecio Me da igual de amor y me pierdo tu recuerdo Te viví en tus momentos y hay dinero Estaba sin sentido Me sale de tus palabras en un ritmo Borrachada de amor Porque te amo y no me sigas con la gran cosa Lo que ha de solidad es un sueño sin excusa Y ahora que estuve en el arroeste en tu corazón Y ahora que estuve hecho Mi amor Por fin mi orgullo se vuelto a la bella Por fin mi orgullo se vuelto a la bella Por fin mi orgullo se vuelto a la bella Y ahora que estuve en tu corazón Porque te amo y no me sigas con la gran cosa Te amo y no me sigas con la gran cosa Y ahora que estuve en tu corazón Y ahora que estuve en tu corazón Ok mi orgullo se vuelto a la bella Por fin mi orgullo se vuelto a la bella Este oro de su lujo de corazón Que me borracha de amor Muchas gracias Que me borracha de amor